¡Suscríbete! Saluda a pues con nosotros está Sosa, eso también, con nosotros Cristian, Kaiser, Griszy, Alar que ya lo han visto en gameplays pasados ¿Qué es lo que me puedes comentar ahorita Sosa? Paso MX va a ser un torneo muy reñido, cualquiera puede ganar Vale, vamos a llevarnos la configuración avanzada Nos vamos a llevar Pon una copa más bonita, no sé, esa es la copa Paso MX Sale, 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 vámonos a completar internacional de todos, rangos de calificación de más de 4 estrellas Sustituciones en la vaca, vamos a manejar 7 ¿Y qué copa les gustaría aquí ganar? La más orejona, esa, ¿no? Esa, esa, esa Vale, encuentros por equipo vamos a dejarlo ida y vuelta, las vamos a dejar dos equipos Dos partidos, perdón Bueno, aquí sería un encuentro por equipo y que se juegue ida y vuelta El estadio final, pues vamos a jugar en el estadio... Wembley, Wembley En el estadio de aquí de Pasoyucan, que es el presidente G. López Ok, está aquí a la vueltecita, estamos yo aquí En el Etihad, en el Europark, Forest, Evil Lane, en Wembley, vamos a dejarlo en Wembley Vamos a dejarlo en Wembley En el estadio Hidalgo, ¿por qué no? ¿Mande? En el estadio Hidalgo En el estadio Hidalgo No, no van a caber Buena revolución, digo A ver, vamos a ver, en Wembley, vamos a llevárnosla en Wembley, sale Vale, vamos a escoger cada uno su equipo Bueno, ya lo teníamos más... Ay, ching, espérame, 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 me estoy regando Es de todos A ver, entonces me voy a llevar yo, como ya saben, me llevo a mi Chelsea Que no me deja agarrarlo No me deja... Ah, ya está adentro, perdón, perdón, perdón Ya está adentro Eh, ¿quién más? ¿A quién quieres tú, Grissi? ¿Quieres a... ¿Al City? ¿A ese? United, United Sale, Keiser quiere a Manchester City Y esto parece, pinta para ser solamente una copa de la Barclays Premier League Excepto por el Chelsea, que está ahorita en la Europa Vamos a... Vámonos a España Espanyol Con el Madrid Ole, tío Y ya está... Ah, falta... Este, Juventus Please Tienen aquí a la Juve, vámonos a Italia A la Vecchia, señora Con la Vecchia, señora, que la vamos a tener el día de hoy A la Vecchia, señora Y de Consolo meta a Querétaro De Consolo meta a Querétaro, ¿no? Digo Vamos a meter Al Bayern, alemán Ahorita vamos a ver cómo cada quien va a armar sus alineaciones y todo eso Así que... No se desesperen Llevamos aquí al Bayern Y como... Llevamos Bayern, Chelsea Eh... Bayern 04 Este lo vamos a quitar Y vamos a poner a alguien más difícil Vamos a dejar a alguien más difícil Querétaro Vamos a dejar a alguien que aquí en FIFA está completamente inflado Barca Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Sale Chelsea, que diga Barcelona Y los Spurs estarán como invitados Pero en vez de los Spurs Pienso meter a... Vamos a meter a uno de una liga... Paris Saint Germain Diferente, ¿no? Me late el Paris Saint Germain Vamos por Paris Saint Germain Vamos por el PSG Y estamos puros equipos de cinco estrellas Como lo pueden ver Y bueno, vamos a controlar A este, a este, a este A la Juve Al Bayern Y al Chelsea Los otros serán controlados por la PSG Vamos a guardarlo Como Epazo MX Listo Ok, ahora sí Vamos a... ¡Aaah! Aquí hay... Juventus contra el... ¡No, el padre! Barcelona contra... A ver, estos son los partidos Barcelona contra Bayern ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son tus pronósticos? Sosa Yo digo que gana Bayern Sin problemas Sí Le metió siete Espero que sí Le gana sin problemas Sí, yo digo que sí Sin problemas Se va a volver a siete Cero Yo digo que un diez cero fácil Chelsea, Manchester United Creo que ahí va a estar claro Que Chelsea pasará A la siguiente ronda El PSG El PSG El PSG PSG Contra la beca señora Pues a mí se ve bastante difícil Que pierdas por aquí Este Sosa Y Real Madrid Manchester City Siempre se me complica la computadora Hay que decirlo Se viene Se viene Se viene de la noche Para Kaiser Que está aquí sudando Si lo pudiera ver De hecho Vamos a verlos Vamos a verlos Vamos a empezar A grabar aquí Dice bueno Se debe de empezar a ver La pantalla A ver vamos a Para que vean Su cara de Kaiser Vean la cara de Kaiser O sea está Está traumado Está pidiendo a su mami Bueno vamos a hacer La dirección del equipo Déjenme hago yo la mía Para que ya Esto se haga una sola vez Cada quien que vaya Haciendo lo suyo Y este A ver veamos Veamos Ataque Y cada quien que vaya Manejando aquí Sus jugadores Ya como lo usen Cada quien A mi me gusta más Jugar en la central Con Terry y Luis Aquí nos vamos a llevar A Cole Que está por acá Descansando Sacamos a Ramírez Y nos vamos a meter No yo creo que si Lo dejamos Vamos a dejar A Ramírez Miquel Vamos a sacar A Oshkar Nos metemos A Lampard Aquí que ya saben Que hace Maravillas Dejamos a Hazard De este lado A Mata aquí Ay 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 no se Esperense Si Mata Aquí Sale Y el niño Torres Que viene de De goleador En defensas Me llevo A Bertrand A Spilicueta Nos vamos a quedar Con Oshkar Con Víctor Moses Y también Nos vamos a llevar A otro más Quien más Nos puede ayudar Por ahí Si se me llega A lesionar a alguien Me gusta como le tira Marco Marina Así que nos lo vamos a llevar Marco Mari Y pues eso es todo Para mi Vamos a A esperar el siguiente Equipo Juve ¿Quieres hacer alguna modificación? Nada más sustitutos Veamos Plontilla Buffon Si, si Va bien Como pueden ver Aquí se está Llevando Una formación Bastante Cargada A la A la media Así me gusta Así me gusta Así me gusta Así me la viento Vientos Todo un valentón ¿Y ahora? Tenemos problemas técnicos Ya regresamos Sí, ahí hay algunos problemas técnicos ¿Se apagó la pantalla? No se apagó, ¿verdad? Alexandro Matri No tiene que faltar Por... Uy, uy, uy Adiós Así me la viento Listo, el que sigue El que sigue Seguiría Real Madrid Real Madrid A ver ¿Qué nos puedes decir acerca de tu alineación? Es una alineación con 5 defensas Vamos a sacar Cristiano Ronaldo en banca Cristiano Ronaldo en banca ¿Qué es eso? Luka Modric Marcelo Marcelito Marcelito, Fanny, Vino Acá Diego López Por Castilla Pepe, el carnicero Tienes ahí ya de 100 Y lo deberías de meter ¿Listo? Sale Ya tenemos la alineación de Real Madrid Ese Real Madrid no me convence Vamos a la siguiente Manchester City Ese Madrid me va a ganar una goliza Es lo que presiento yo Manchester City Que se va a llevar un qué ¿Qué te piensas llevar este Kaiser? Un 5-0 a favor Pero yo me refiero a la alineación, brother A los que no saben Los premios son unos abritones ¿Qué te piensas llevar? Unos par de 3 litros Que está a un tercio Coméntalo La gente de Toda la gente En internet Lo quiere saber La mitad de un pan Y la mitad de otro pan Para el tercer lugar Muy bien Premio de consolación Un elote Están buenos Sale pues Y vamos a ver ¿Qué cambios piensas hacer? ¿Meterás al Kun? David Silva Que también juega bastante bien ¿Cómo ves tú la alineación Sosa? ¿Qué nos puedes decir acerca de los jugadores Que está seleccionando aquí? David Silva Bueno, bueno Desequilibrando Bueno Siento yo que le faltaría No sé La picardía de Balotelli Sí Que ya desafortunadamente No aparece aquí Porque Ya está con el Milan Si no me equivoco Ya está actualizado Al día de hoy Así que Ya aquí ya no Ya no creo que se pueda ver Pero puede meter al Kun ¿Tú qué dices? Al Kun sí El Kun sí Bueno Le puede hacer buen Buen trabajo Pero se encuentra en una dificultad El Kun o Tevez Yo me llevaría a los dos Sinceramente No sé Pero ¿Piensas en llevarme a los dos? ¿Piensas en llevarme a los dos? Aunque Aunque Garrett Berry También La rifa El chavo Vamos a ver ¿Qué es lo que hace? Le Scott Bueno ¿Listo? Excelente Bueno Ahí vemos ya ¿Quién va? Sí Listo Tiene ya su alineación Vamos con el siguiente Siguiente ¿Quién viene? A ver ¿Quién viene? ¿Quién viene? Manchester United Bayern Bayern Porque ya sabemos que Manchester United Lo juega así tal cual está Pero este ya es Hay muchos cambios que pueda hacer ¿Quieres hacer cambios? Gris Vamos a este Bayern ¿Qué hace? Que sin problemas Le tiene que ganar al Al Barcelona Mínimo otro 7-0 Volvemos Estamos aquí Pues listo Tenemos ya Lista la alineación De Alar también Después de algunas fallas técnicas Después de algunos problemas técnicos Que tuvimos aquí Pero Nada que nuestros técnicos No pueden hacer Estamos de nuevo al aire Vamos ¿Qué más te hace falta? ¿Qué más te hace falta? ¿Cómo puede estar en reservas Bastian Smash Tiger ¿Qué más te hace falta? 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 Gracias. 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 bien y puedes salir con cualquier genialidad en cualquier momento veamos ya perdió la posición el chelsea estos comentaristas chafas de fifa no no saben no 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 para qué no sé para qué le estamos pagando al palomo si ni siquiera está comentando vamos por el primero chavos al primero vamos por el primero a ver si sí es cierto a ver a ver a ver a ver qué hace pasa 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 va el primero de la noche a ver a cuántos llegamos dígana excelente vientos sale sale el niño 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 con el otro más niño niño metela dejea que como lo ya lo saben las escupe todas todas las escupe dejea venga check sal sal a ayudarnos para poder jugar con cole más sin embargo ahí se desespera aquí viene puede ser el segundo segundo claramente fue el segundo excelente segundo gol y empieza 18 minutos 18 minutos dos goles va bien se ve como para sellarlo desde este y hay que recargar que si de vuelta o sea que se puede avultar más el marcador si se puede avultar a menos que a menos que gris ahorita no le doy esperanzas que empate lo siento vamos 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 aunque sea de alguien que puede dar remontadas grandotas cristian 2701 playstation 3 agregue no es muy buenísimo tiene una racha de 25 partidos es bueno está respirando como ya es clásico viene el ámpar se prepara a ver como lo que ahora cuál es su técnica vamos por lámpar cuál es la técnica del ámpar está respirando espero que sea gol 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 dejea se quedó parado gol 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 lámpar en 300 entonces pues esa pose de enero pronto sale el calendario del ámpar el calendario 2013 del ámpar excelente en la cancha del ultra fort que se ve bastante cuidada no si últimamente le han metido bueno yo para mantener la limpiecita pero no les va a sentir de nada más que para llevarse acá otro golazo no es otro gol no chelsea está en un día de campo tranquilito se la puede ir se va a llevar 20 goles en chelsea el día de hoy ustedes llegan yo creo que ya va a ganar el medio pan ella se va a llevar nada más las moronas las puras moronas vámonos adiós vámonos si me te quito esto se acabó se acabó no ya no ya ahí está ahí está no falta bueno puede ser todo lo que sea bueno para que no le estén tocando la puerta debe de perdonar acá a gris y porque viene de una racha de no haber jugado después de meses por cuestiones escolares como ya lo saben muchos más sin embargo pues es algo que a nosotros decimos es que me importa lo que vamos a dolear el día de hoy es más importante fifa y hacer con la par y ya viene el 5 el 5 la par gol Minuto 33 Paren esta masacre doctor Pues ni modo me quiero casar con la par Me lleva solamente uno eh todavía le hace falta uno de media distancia y me gustaría en este torneo el paso copa MX Para el líder de goleo Llevarme pues no un tiro a gol Un golazo Pero de tiro libre Ahí está no No nada Venga aquí Lampard Lampard desde aquí es mortal da unos centros muy bonitos Podría ser un gol olímpico No 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 Pero tiene aquí a Uy Arribita Apenas Terry que nos tiene acostumbrados a goles De cabeza siempre en los tiros de esquina Es esto Regalando un saque de banda El día de hoy a gris le ha tocado con el peor que le pudo haber tocado La veo nerviosa La veo Pues un poquito tensa Gol no uy por poquito Mi estimado Juan tú que estás ahí a nivel de cancha puedes hacer alguna entrevista con gris Ahorita en este momento que está jugando A ver que nos puedes decir acerca de este partido Vale ver Ya lo oyeron Lo oyeron primero aquí En el canal de Antauri El vale ver de gris Y aquí viene el sexto El que es el sexto Cayo el sexto Fernandito Torres Son seis goles Se murió Se murió gris Me lo mataste Se murió De la emoción Un resultado que desestabiliza la paridad en el juego Valencia Venga se ven aquí Se ven aquí Aquí Dos, tres Dos, tres Puede venir el séptimo Puede llegar el séptimo Tres minutos agrega No creo que se haya perdido tanto De hecho nada Va a ser mejor ya que gris diera ahí La coladera de Gea El árbitro no es contigo gris Está ya en el momento Está apenas empezando a jugar así que Apenas está cavitando montores Lo que pasa que como hay partido de vuelta Pues tiene que prepararse para el otro Además es de sus primeros 15 o 20 partidos Que lleva jugando FIFA Yo digo que por dignidad del mal Manchester ya no debería salir Pero a ver que pasa Si, tienen dignidad Tienen pues ganas de salir a la cancha A demostrarle mínimo a sus hinchas Que vienen aquí a dar la cara Por sus errores Han tenido muchas equivocaciones Sin embargo El día de hoy se van a llevar otro gol Llega el séptimo El séptimo Está ahí ¡Ay sí! La escupió ¡Octavo! ¡Siete! ¡Siete! ¿Octavo no? ¿No siete? Van siete Sí, son siete No Fuera del lugar Fuera del lugar Fuera del lugar Yo no lo vi No sé tú No, tampoco me percaté No, no, no No lo vi No lo vi Venga, deja la gea Que me la regala aquí La regala Y van dos Y van dos Vámonos Vámonos A ver si puede ser un desborde Venga Hazard Venga Hazard Venga Hazard Y venga Venga ahí está No El séptimo Ya vamos a meter el que sigue Ya Ya tardó mucho El séptimo gol Oh Dios Me alcanza a salvar Y juega a Giggs Que es penalti ¿No? Penalti ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Déjenme ver Le agarró con la mano Clavado A ver, a ver Quiero ver Uy, le dejó la pierna arriba Le dejó ahí La pierna arriba Le dejó ahí un recuerdito Diciéndole Nos vemos en el siguiente torneo Chavo Nos vemos en la vuelta Sale Sale Niño Niño El 7 7 7 7 7 7 Se ha resistido ese gol 7 No quiere No quiere No quiere el séptimo gol Pero vamos por él No quiere entrar O el Chelsea no quiere meter el 7 Porque sabe que hay un partido de vuelta todavía Desde fuera Uy Vamos a dejarlos como al Barça Con los 7 goles Pero esta vez va a ser En un solo partido Para que en el siguiente partido Nos llevemos La victoria indiscutible Pero viene Lampard Y viene su gol Que quiero de media distancia No, no se pudo No se pudo De Gea Ahí está, atento Pero aquí está Uy, no De nuevo La defensa que se está poniendo ya A ver, ¿qué puede hacer? No, nada Adiós Ya no quieren Que se retire Van Persie Ya no quieren más goles Se les ve ya más Más con ganas de ir a la defensiva Sin embargo Seguiremos buscando el séptimo El octavo El noveno Y así hasta irnos Ah, que le suspendan el partido Ahí está No puede ser Le falló La que te has perdido Lampard Este partido ha sido más que nada De preparación para el Chelsea Que seguirá buscando aquí Un gol de media distancia Y de Gea Y de Gea Para Gea que las regala todas Para Gea que todas las escupe Todas, todas las escupe No puede atrapar un balón Venga, vamos a jugarla Tocando El toque Tocando Un toque bonito Tres Cuatro Aquí viene Mata Es que le están intentando pegar Con su pie chueco No, pues Mata es zurdo No, pero Lampa Sí, él sí es chueco Venga Ahí está Ay, de palomita La primera que atrapa de Gea Presiónalo, presiónalo La primera de todo el partido La vuelve a regalar Como siempre Fue aquí con Mata Séptimo El séptimo Ya, entra No quiere entrar el séptimo, señores No quiere entrar el séptimo Buenísimo Venga Grisi ya no se ve Se está defendiendo ya mejor Se está recordando ya En las clases de defensiva Que ha tenido con un servidor Anteriormente Oh, ahí está Ya la perdió Tan siquiera que mantenga La posición el Manchester Ya Se va más digno ¿Por qué meta uno tan siquiera? Podrá clavar uno Podrá clavar uno Tal vez les dé la esperanza Como Si el Chelsea mete autogol Yo digo que sí Venga Vamos por el séptimo Vamos por el séptimo El día de hoy Me parece que Séptimo Será la última jugada del partido No lo creo Venga Lampard Venga Lampard Adiós No puede ser Sería mucho que fuera Rematar el porteo Si ya no se ve No se ve para aquí No se ve motivo Ahí está Media distancia Fuera Mike Se anima desde ahí A ver si la puede mandar lejos No, no creo Ah, es de Gea Bien, 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 bien Tal parece que el día de hoy Se va a ir Gris solamente con seis Y falta Se va a llevar a su casa seis Falta la vuelta todavía Le dieron para llevar siete goles Ah, no, seis El siete no se ha Venga Hazard De aquí viene el último Viene el último La última del partido Sería No puede ser El niño ahí se metió un clavadazo Sin embargo viene Hazard Le falta la contundencia Dios Al final creo que ya quedé sin contundencia Quedé completamente Fue un Chelsea de un primer tiempo nada más Sí, sí, sí Ya en segundo tiempo Ya trataron los jugadores de De guardar sus energías Ahora quién va Sigue El siguiente partido Lo veremos En el siguiente Sale